Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que cumplimentan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar Y hoy me quiero referir a dos libros sobre humor gráfico, hechos por humoristas gráficos, que un poco dialogan entre sí. Son como historietas meta, historietas que hablan de la historieta y de sus mecánicas y de su sentido. Una es este libro, Tumor Gráfico, del maestro Gustavo Sala, a quien no hace falta presentar, que se define como un libro y a la vez un ensayo sobre el humor. Y es muy divertido, es un libro que te explica el mecanismo del humor, de dónde vienen los chistes, cómo hacer los chistes, cómo, por qué son graciosas ciertas formas de dibujar y de mostrar algunas escenas y situaciones de la realidad y otras no. Dónde meter, dónde irse al carajo con los chistes, dónde hacer un chiste, cómo hacer un chiste que no se entiende así como conceptual, como de humor absurdo o extraño, los distintos tipos de humor, cómo se va jugando con cada uno de esos elementos, todo dibujado y escrito por Gustavo Sala de una manera muy, pero muy, muy graciosa. Este es un libro que, digamos, pretende ser como una especie de tutorial o de guía para el humorista, pero a la vez es humor muy gracioso y muy efectivo para quienes quieran leer un libro cómico de Gustavo Sala como tantos otros. Hay como muchas variantes muy limadas que va explorando el autor a lo largo del libro, temas con los que se pueden hacer chistes o no. Bueno, realmente es muy, muy bueno, muy brillante, tiene, ya te digo, como ese esquema parecido al de un tutorial que te va explicando cosas, pero en realidad te lo explica de una manera tan desopilante y tan graciosa que se puede leer como un libro para cagarse de la risa. Bueno, lo recomiendo, repito, un montón. Esto está editado en Argentina por Hotel de las Idas hace unos años, será del 2017, ponelo, 18. 16, mira. Bueno, ya debe ir por la 19ª edición, básicamente, porque es un libro que, como todos los de Gustavo Sala, se vende muy bien y está muy, muy bueno. Y el otro libro con el que me parece que dialoga un poco tu humor gráfico y que está muy bueno para leer como complemento es un libro de Darío Adanti. Darío Adanti es un autor argentino que vive hace muchos años en España. Es el autor de cosas como esto, Ballena Tatuada, que es como un pequeño librito de historieta sin forma como de doble tira. Es el autor de El Calavera, que es un personaje con el que hizo bastantes historias. Ahí ya pueden ir viendo un poco la estética de Darío, muy interesante. Su libro quizás más conocido sea este, Toda aquella caspa radioactiva, la recopilación de unas historietas que él hacía para la revista El Jueves. Esto son miles de páginas, no se terminó nunca, está lleno de personajes, de ideas, de conceptos, de chistes, cortitos, más largos. Bueno, una gloria. Esto lo publicó Glenard y creo que en algún momento se conseguía barato en las comiquerías argentinas. Y también Darío es el autor de dos series de dibujos animados que daba MTV, que fueron bastante conocidas en toda Latinoamérica. Una fue Bacaláctica y la otra fue Elvis Christ. Estas dos series de cortitos animados que aparecían como separadores en MTV. Probablemente mucha gente lo conozca de ahí. Pero el libro en el que me quiero concentrar es este, Disparen al Humorista. Este es un libro que salió por Astiberry en el 2018 probablemente. Y en el 2019 lo editó Planeta en Argentina. Es hermoso, miren lo que es el dibujo estética. Bueno, esta es una caricatura del propio Dante. Se parece bastante a este personaje que están viendo ahí. El laburo de color, el laburo de puesta en página, las tipografías que usa. Todos los recursos narrativos y visuales. Tienes estas doble páginas increíbles que te detonan la cabeza. Tipo Promethea de J.H. Williams III y Alan Moore. Bueno, ese nivel de complejidad. Eso en cuanto a lo visual es muy atractivo, muy interesante. Pero, yéndonos de lo visual, ¿de qué se trata el libro? El libro se trata del humor. ¿De dónde sale el humor? ¿Por qué es necesario el humor? ¿Qué rol tiene el humor en la vida, en los medios, en la cultura? Y después, lo más importante, que es ¿por qué no tiene sentido ponerle límites al humor? El famoso debate de los límites del humor. De hasta dónde se puede joder con ciertas cosas y hasta dónde no. Bueno, Darío Dante ofrece una explicación casi científica, seguramente filosófica y muy probablemente hasta religiosa. Acerca de por qué no tiene sentido limitar el humor. De por qué ponerle límites al humor es una contradicción en sí misma. Es un absurdo en sí mismo. Bueno, y todo eso contado de esta manera, ¿no? Con estos dibujos, con estos textos, con citas a grandes filósofos que hablan de cosas que tienen que ver con el humor y con su impacto en nuestras vidas y en nuestras sociedades. El origen de la comicidad. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Cómo funciona? Esto está muy, pero muy, muy bueno. Es un libro hermosísimo. La edición argentina se consigue, o se conseguía hasta hace unos meses, en mesas de saldo incluso. No es un libro caro para nada. Es una belleza. Ya vimos, bueno, les mostré, les hablé un montón del dibujo que me encanta, pero el texto, cómo está trabajado, cómo el tipo va proponiendo ideas y fundamentándolas y refutando las que a él no le gustan, que tienen que ver básicamente con los límites y la censura y el escándalo y poner por encima del humor ciertas militancias o ciertos compromisos intelectuales o de causas, ¿no? Por sobre el efecto cómico de un montón de cosas que aparecen en nuestras vidas y en nuestro devenir cotidiano. Esto es excelente. Se los quiero recomendar muchísimo. Disparen al humorista. Es de esos libros que, más allá de lo que te aportan, te cambian la forma de pensar, te cambian la vida en un punto. Es un libro hermosísimo. Entonces, tu humor gráfico de Gustavo Sala y Disparen al humorista de Darío Adanti son dos obras de autores argentinos que me gustaría que todo el mundo le hiciera, sobre todo aquellos que les gusta el humor y leer historietas cómicas y reírse de boludeces que además están muy bien dibujadas. Vamos a seguir descubriendo nuevas genialidades de la historieta del humor gráfico en un futuro video que prometo para muy pronto. Chao.